Filmaciones Láser, haz inolvidables tus mejores momentos. Aporte importante a la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Santiago Segundo. ¡Claro que sí! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los caminantes de Santiago Segundo! Un saludito especial también para Don Benjamín. Ahí está Don Benjamín, que está colaborando con esta gran fraternidad de los caminantes. Ahí está la belleza de esta gran fraternidad. La señorita Folclore presente, desarchando la alegría, su belleza, esa belleza natural de la mujer santiagueña. Ahí podemos divisar también el ingreso de las señoritas guías, correctamente uniformados, con ese colorido, la belleza que nos caracteriza a la mujer santiagueña. Muchas gracias por esta presencia a los 70 días de esta gran fraternidad, los caminantes. Gracias, Filiberto. Gracias, Sandra. Y justo detrás de ustedes, saludándolos desde un tanto oficial. Praternidad los caminantes de Santiago Segundo. Saludamos a los pasantes 2023. También saludamos a la señorita Folclore, que está con las manos en alto. Gracias por estar presentes. Aporte importante al desarrollo de nuestra urbanización. A los paparazzis vamos a pedir, por favor, que vamos avanzando. Vamos a permitir que nuestra fraternidad caminante pueda demostrar su sorio gratis. Asimismo, a estos lindos vecinos. A ver, vamos a permitir el paso. A ver, vecino de Guindo, si quieres bailar, hermano, adelantito, baila, papito, pero deja bailar a la gente. A ver, salita gente de los caminantes. Felicidades a las señoritas guías, correctamente uniformadas, con esa belleza natural que nos caracteriza. Muchas gracias. Hoy nos sentimos de fiesta. Nos sentimos de ganas, Santiago Segundo, por ver estas bellezas que hacen tu flora. Muchas gracias, caminante. Los colores que nos caracteriza a esta gran fraternidad, el amarillo y el azul. Caminantes, hoy señores, dicen nuestras hermanas morenas. Un saludo especial a la familia Pachi. Muchas gracias. Este saludo especial a los señores Pachantes 20 y 23, a nuestro gran compadre Gilberto Félix Villanueva y a nuestra querida comadre Santa Mirca de Villanueva. Claro que sí, claro que sí. Saludamos a la señora Betty de Gispe que está ahí, luciendo esa gala increíble, hermana. Muchas felicidades. A la señora de Roberto que hoy es también presente, hermana. Gracias por esa coreografía tan linda. Vamos viendo a nuestras lindas damas de los caminantes de Santiago Segundo. Claro que sí. Ahí, ahí, haciendo paso por el palco oficial. Qué linda fraternidad. Caminantes Santiago Segundo. Preséntese en la segunda entrada más grande de la ciudad del Alto. Santiago Segundo, cuánto te quiero. Voy a saludar también a la señora Julia Choque. Allá enfrente. Gracias por esa gala. Gracias, Julia. Gracias, Gilberto. Gracias, Sandra. A ver dónde están esos dos. Aquí, junto detrás de ustedes, para saludarlos. Hermano querido, gracias, Sandra. Gracias, Sandra, Gilberto, por esta presencia espectacular de los caminantes. Radio Minería, transmisión en vivo. Tía online para nuestros residentes de Santiago Segundo en San Pablo, Brasil. Asimismo, en Buenos Aires, Argentina y en Madrid, España. Estamos recibiendo los mensajes. Nos indican qué lindo, qué lindo estar presentes allá. Nos extrañamos mucho. Así dicen los mensajes que nos han enviado desde que de hoy. Gracias, caminantes. Gracias, caminantes. Gracias, de verdad. Nuevamente voy a saludar a estas lindas fraternas. Los caminantes de Santiago Segundo. Aquí me encuentro con el presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos, del compañero Jure Goque. También el compañero Hugo Machicado, presidente de la Junta de Vecinos. Saludos cordiales a la Federación Folclórica de Nantes y Provincias. También a nuestros jurados, a Gonzalo, a Wilker. Gracias por estar presente. Una labor muy difícil, pero no complicada. Caminantes de Santiago Segundo. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Martín. Esa es la belleza natural de la mujer santiadeca. La del desocho y de alegría. Por eso nos sentimos orgullosos de ser santiadecistas. Felicidades a este bloque correctamente involucrada. Demortando la belleza. Esa es la desgantadiza. Felicidades a la señora Morena. Y una de las grandes fraternidades que tiene nuestra querida zona Santiago Segundo. Los caminantes. Adelante, Martín. Con el auspicio de Paseña Cerveza. La CBN. Auspiciando esta linda entrada. Esta majestuosa entrada de Santiago Segundo. Gracias, hermanos de la CBN. Gracias por auspiciar esta entrada. Ahí vemos a nuestras lindas lágrimas de los caminantes. Caminantes presentes el día de hoy. De esta manera, ¿por qué nos sentimos? Y nos vamos a sacar Santiago Segundo. A todos tenemos patadas. No tenemos una patada. Podemos desviar. ¡A la CBN. ¡A la CBN! ¡A la CBN! ¡A la CBN! ¿Dónde está nuestra policía? ¡A la CBN! ¡Claro que sí! ¡A la CBN! Vamos a dar espacio a nuestros fraternos. Vamos a tener un poco más de desigualdad, por favor. Nos aprestamos a recibir a otras de las bandas internacionales que tienen nuestro país. En los dos llamados a Cursita, estaban en Perú, estaban en Argentina, estaban en Brasil. Ahora están en Santiago Segundo. Nos invitamos con un voto de proje a esta banda internacional colección Perú. Nosotros les hemos iniciado con todos los años de la presencia de los que tenemos que hacer. A la presencia de los que tenemos que hacer con los que tenemos. A la presencia de los que tenemos que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sangre minera, sangre de compagina, porque son hijas y nietas de trabajadores mineros que han dado todo por el todo para nuestro estado plurinacional de Bolivia. Ahí están las lindas cholas antiguas, con esa gallardía, luciendo ese traje infinito de la obvia paseña, de la chola anteña. Ahí está, claro que sí, resaltamos la presencia de ustedes. Qué linda coreografía, qué lindo, qué lindo, me siento orgulloso de ser frontiagueño. Ahí está nuestra fraternidad, caminantes de Santiago Segundo. Y está el bloque Nueva Generación, me dice Filiberto. Un aplauso para el bloque Nueva Generación, donde están los aplausos del público. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Con el pasito borracho Felipe, podemos advertir ese pasito borracho, claro que sí. Muy cansados, pero con mucha energía para seguir mucho más. Pueden dar una vuelta más a Santiago Segundo. Seguirían bailando, seguirían bailando, claro que sí. Santiago Segundo, cuánto te quieran. Así es cuando cumplimos 51 años de vida en esta querida zona de Santiago Segunda. Una zona combativa. Ahí estamos, hemos estado presentes en el golpe de 2016. Y en el golpe de 2019, siempre presenten los hermanos mineros de nuestra querida zona de Santiago Segundo. Esa salud es especial también a los pasantes. ¡Qué lindos vecinos que están presentes el día de hoy! Ahí están los pasantes 20-23, al señor Filiberto Felipe Villanueva y a sus señores monos Sandra Milka de Villanueva. Felicidades a nuestros queridos compadres pasantes 20-23 de la gran fraternidad de los caminantes. Y ahora sí, divisamos la belleza de la mujer santiagueña. El colorido, eso es lo que nos caracteriza a esta linda urbanización Santiago Segundo. Porque los santinos alrededor de los Martín, como tú decías, es la segunda entrada de la ciudad del Alto. Por eso, a los señores vecinos que nos visitan en las diferentes zonas, muchas gracias por haber estado y disfruten de esta gran entrada. Ahora sí, señoras y señores, presentes una vez más, acá en la zona de Santiago Segundo. Un cariño especial a uno de los achachis galanes que tiene esta gran fraternidad. Él se llama Iván Limachimbatsi. Iván Felicidades. Él es achachigalán, él ha nacido de las bases. ¿Por qué no sentirnos orgullosos de haber un achachigalán salido de las bases? Por eso Martín, orgullo de la fraternidad de los caminantes. Él es un gran folclorista, por eso está presente también. Ahora sí, podemos divisar también a los caballeros guías, correctamente uniformados con los colores que los canaques de giza. El amarillo y el azul. Caminantes hoy, señores, una vez más en Santiago Segundo. Adelante Martín. Imponente, claro que sé, imponente y gallardía de este achachis que hace su paso por el palco oficial. Vamos a advertir los movimientos que tiene la coreografía de la morenada. Ahí tenemos a los caballeros guías, con ese paso espectacular que va haciendo gala, gala de su uniforme, de su disfraz, correctamente uniformado. Gracias Santiago querido, gracias Luis Santiago Segundo, gracias a la Asociación de Conjuntos Folclóricos, gracias a la Junta de Vecinos. Vamos a advertir el día de hoy, el paso de esta linda fraternidad. Caminantes hoy, señores, caminantes de Santiago Segundo. Por favor, vamos a pedir al público, vamos a pedir a los vecinos que no se sublemos. No transitemos cuando esté en paso una fraternidad. Ahí el porén no va a sonar con su matraca. Vamos a dar paso, claro que sí. Adelante, Felipe. Esta es la plana mayor, esta gran fraternidad que nos caracteriza con los colores amarillo y el azul. Muchos años de participación acá en la zona de Santiago Segundo. Saludamos a la familia Salvatier, expasante. ¿Dónde están? Levante la mano, levante la mano, hermanos. Ahí están nuestros expasantes, también que han sido un aporte fundamental a la tradición de nuestra entrada, a la tradición de nuestro Santiago Segundo. Gracias, ¿por qué no agradecer a todos quienes han formado parte en el pasado y han hecho gestión como pasantes? Gracias, mi hermana. Tal vez nos puedan proporcionar una lista de sus expasantes, de sus fraternos, de sus cloques. Vamos a agradecerles infinitamente. Santiago Segundo, ¿cuánto te quiero? Santiago Segundo, la segunda entrada más grande de la ciudad de Nardo, la ciudad que toca el cielo. Caminantes por siempre, caminantes hoy, señores. ¿Dónde están los aplausos de nuestro público para estos lindos morenos? Ahí están los apuntos del público a integrar fraternidad, los caminantes. Le damos muchos años de participación en nuestra querida zona de Santiago Segundo. Por siempre, a devoción de nuestra estatita, apóstol Santiago. Mil bendiciones a los caminantes, a los señores pasantes de la gestión 2026, al señor Gilberto Félix Villanueva y a su señora esposa, Santa Vilca de Villanueva. Muchas gracias por ser pasantes de una de las grandes fraternidades que tiene Santiago Segundo, los caminantes. ¿Adelante, Martín? Claro que sí. Saludamos a los expasantes, a las familias a la tierra, que también se hacen presentes el día de hoy. Ahí están nuestros caminantes, caminantes de Santiago Segundo. Saludamos al señor Víctor Quiste, al señor Roberto Telles, que también hacen su gana por este lugar. Hacen su paso. Saludos, Víctor. Levanta la mano y la matraca. Saludos, Roberto. ¿Dónde estás? Gracias, mi hermano, por formar parte de esta linda fraternidad. Caminantes Santiago Segundo. Bloque Magnito. Claro que sí. Ahí está con ese borrano espectacular. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Martín. Los colores que nos caracterizan a esta fraternidad son el azul y el blanco. Por eso son los caminantes. Sentimos orgullosos. Ellos muchos años de participación en Santiago Segundo. De tal manera, felicidades a nuestros queridos hermanos y esta gran fraternidad a los caminantes. Estuvimos en la gran decepción. Por eso nos sentimos ya. Gracias por su preferencia. Adelante, Martín. Vamos a pedir a nuestra gente que demos paso. A ver, aquí estamos cerca al palco. Daremos paso, por favor, jóvenes. Daremos paso. No seamos intransigentes. No seamos disciplinados. No podemos manchar esta linda entrada. Por favor. Vamos a circular. Vamos a circular. Daremos pasitos. Vamos circulando. Vamos circulando. Por favor, vamos circulando. Gracias, gracias a nuestra Policía Nacional. Gracias de verdad. Policía Boliviana, la policía de todos. Vamos a seguir disfrutando de esta linda entrada. De esta pascosa entrada. La segunda entrada más grande de la ciudad de D'Alto. Claro que sí. Presente es el día de hoy. Ven, mi Santiago querido. Santiago Segundo. Un aporte importante al desarrollo de nuestra ciudad de D'Alto. Y por qué no decirle el departamento y nuestro Estado Unido Nacional de Bolivia. Qué linda demostración de estos morenos. Qué linda demostración que se encarada en día de hoy en el parque oficial. Para nuestros vecinos. Gracias, mi Santiago querido. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Martín. Y por qué no decirle emocionante la participación de los caminantes. Ellos felices y contentos de esta gran entrada de este 26 a devoción de nuestro candidato apóstol Santiago. Cuando nuestra querida zona cumple 51 años de vida. Una zona combativa por siempre. Y por qué no decirle emocionante la participación de los caminantes. ¿Qué no decirle emocionante la participación de los caminantes? y a sus señores, esposas, Sandra Vinta de Vincenzo. Y ahora sí, otro de las bandas internazionales. En los compatriados de salud, otro de los argentinos, y ahora sí, señores, presentes, sentad total y ¡alora! Muchas gracias, hermanos, sentad total. ¿Dónde están los aplausos? Central Cocán y presente el día de hoy. Gracias por estar presentes en esta pastura central. Santiago Segundo, Murriendo las cojas, Murriendo las bajas de los ojos, de Franco Cán y presente el día de hoy. Santiago Segundo, Santiago Segundo. Fue la gran participación. ¡Fue la gran participación! ¡Fue la gran participación! ¡Fue la gran participación! ¡Y dónde están los abertos de público! Felicidades, hermanos, que están acá. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir transmitiendo esta libertad. Amigos de la deslocación, los que me mandan a Santiago, Santiago II contra I. Y un 31 año de esta libertad. Gracias, Lorena. Gracias, mis hermanos Santiago. ¡Caminantes hoy, señores! Así dicen, Caminantes hoy, señores, por eso están presentes una vez más en nuestra querida zona de Santiago II. ¡Gracias a nuestros hermanos Caminantes por esta brillante participación! Queremos también agradecer siempre al sonido del sistema digital. ¡Muchas gracias a nuestros encargados, a los técnicos, a los amigos del sistema digital, por eso buen saludo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a nuestros hermanos Caminantes! 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 Gracias por ver el video. ¡Levanten las batracas hermanas! ¡Ahí están! ¡Dónde están los aplausos! Muchas gracias a todos. Han hecho lo posible de hacer la gran hinchada fornólica. A los decimientos sinceros, a la sanción de conjuntos fosóricos y a toda la directiva, a la cabeza y hundas de nuestro hermano Lumincoz y Mamá. Gracias por ver el video. 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 ¡Muchas gracias a Luis Especial! ¡Dónde está don Florilán! ¡Ahí está don Florilán, saludito Especial! ¡Muchas gracias a los delegados de la fraternidad! ¡Apoyando siempre a este gran patrimonio de los caminantes! ¡Por suerte el numeroso, el colorido, el color que les caracteriza el amarillo y el azul! ¡Felicidades, caminantes! ¡Adelante, Martín! ¡Podemos advertir a lo lejos la presencia de los minéritos a costo de Santiago! ¡Ahí están los lindos minéritos caracterizados siempre! ¡Una zona minera! ¡Pero vamos a despedir a los caminantes! ¡Sí, señor! ¡Levante la mano, Filiberto! ¡Levante la mano, Sandra! ¡Gracias por estar presentes! ¡Hemos seguido la transmisión! ¡Seguimos realizando la transmisión por Radio Minería de Agua Online! ¡Que los ha visto el día de hoy! ¡Vamos a despedir con un aplauso a los caminantes! ¡Caminantes, señores! ¡Adelante, Felipe! ¡Vamos a aplaudir la presencia de minéritos apóstol Santiago! ¡Presentes en la lucha, dice! Porque dos caras... Filmaciones Láser. Más de 30 años contigo.